Por medio de redes sociales se conoció este video de cámara de seguridad en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes de la institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista. El hecho ocurre en el momento en el que las niñas cruzaron la vía pero intentaron devolverse cuando de inmediato fueron embestidas por quien conducía la moto. Esta situación ha generado la preocupación de los habitantes de este sector del barrio Villarellis quienes piden a las autoridades de tránsito más controles en la zona consideran que esta es una vía peligrosa para los transeúntes. La situación está grave por los transportes ahí, se acosan los unos a los otros, entonces al último hay accidentes, hay casos que verdaderamente la gente no miran lo que está pasando y lo que va a pasar, más de todos los piratas. La gente que transporta así caminando pues uno va a esperar y uno mira para los lados y que no vayan y miren los aparatos, bueno yo veo ahí una ilusión que cuadrarán la forma de pasar el transporte uno para lado a lado, que no viera haber problemas de ninguna clase. Un habitante del sector afirma que en esta zona hace falta más presencia de las autoridades y en lo posible realizar un puente peatonal. Claro, lo digo, más cuidado y que haya forma de que la gente esté trabajando por lado a lado, que necesita uno pasar para allá, pues no hay problema, pasa por un lado que como un puente que le hagan a esto pues, o más bien un puente, yo digo pues, pues para mí sería mejor un puente. La comunidad de este sector de la ciudad espera que las autoridades hagan presencia y den soluciones frente a esta situación que pone en riesgo a estudiantes y demás habitantes.